¡Hola, mishishinas! Y también, mishishinas, si nos están viendo, bienvenidos a... ¡HATUMI! Hoy les traemos un nuevo vídeo, cómo decolorar nuestro short de una manera fácil y sencilla. ¡Acompáñanos a ver este vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cajita de información te dejamos nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook y en nuestro blog para ver más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!